En el próximo capítulo tendremos descarga y ustedes agarrarán el control, van a tener el control de esa descarga y pueden entregarle 10 millones de pesos a alguna de las cuatro selecciones. Además, los que acierten con el ganador, los que hayan dado like o me gusta al ganador, ustedes también participarán en casa por 3 millones de pesos en día a día. Marbel, ¿quién no continúa en la descarga? Mis amores, es importante decirles que siempre lo repetimos, esto no es un punto final, esto es una coma en el camino. No continúa su proceso en la descarga. Aleja. Aleja Clark. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Quiero darle las gracias a todos, al programa, a los mentores, a Santi. De verdad que representar a las mujeres en el género urbano también hasta este punto para mí es súper valioso, súper importante. Y así, como dicen ustedes, esto es una coma y para adelante. Así es. Así tiene que ser, amor. Gracias, Aleja. Brujo. Nunca va a fallar. Usted es un corazón de marxado, de hecho. Ella se apartó de la música prácticamente desde que se devolvió el papá. Entonces ella estaba como agarrando la confianza. Voy como a Barranquilla. Nos vemos en Crespo. Nos vemos pronto. Se van vaciando los equipos. No, es que ella la casa debe más vacío. Por eso, obvio. Vamos a ir para el jacuzzi para que se le pase la botellita. Eso, Crespo. Sí, mi amor, yo soy un Timote. Tener el beat del cajón para la afinación, para todo. Pero bueno, fresco, fresco que hay otra posibilidad de reivindicarte. Yo quiero decirte... Gracias. Hay un... Un ángel que te cuida. Nos vemos afuera. Así es, y no se preocupen por mí. Yo siento que vienen cosas demasiado buenas. Claro. Entonces... Así es. Con todas. Gracias a todos. Los quiero mucho. Yo digo Aleja y usted es Clark. ¡Aleja! ¡Clar! ¡Aleja! ¡Clar! ¡Aleja! ¡Clar! 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 ¡Clar!